La distancia es de 1300 metros Trabajando con Imperio Entró Imperio, solo está afuera de posición Awesome Pit Es el número 5 en el paño Entró también Awesome Pit Tres carreras celebradas y Cuadrados rápidamente Todos los ejemplares Preparados para la salida En este fuera de posición El de Libertad, el aprendiz Jesús Banca de primera de favorito está Marengo Pagando 44 mínimo Montofrias a Libertad Listos Y están en competencia Los participantes Awesome Pit Queda último en el salto inicial Fuerte lucha en los primeros metros Se ataca ahora por dentro Marengo Pasando a dominar Tanguero corre segundo Imperio afuera para el tercero Awesome Pit Se coloca en el cuarto lugar Quedando quinto El ejemplar Libertad Marengo Al frente Con venta de tres cuerpos Awesome Pit Adelanta Y se coloca en el segundo lugar Para el tercero Imperio Libertad a tres cuerpos y medio Corre en el cuarto lugar Ahí con problemas en sus extremidades El ejemplar Marengo Si aprovecha Awesome Pit Para dominar ahora Por cuatro cuerpos y medio Imperio Adelanta por fuera Desde el segundo lugar A cuatro cuerpos Libertad Corre en el tercero En el último lugar Tanguero Se acercan a la recta final Y Awesome Pit Domina por dos cuerpos Fuerte la avancia afuera De Imperio Y cuando están entrando ya A la recta final Imperio al frente Awesome Pit Queda en el segundo lugar Libertad en el tercero 150 metros Para la meta Imperio Ampliando la venta De Awesome Pit Que mantiene la segunda posición En los últimos metros Con venta de cuatro cuerpos Imperio Ganando la tercera carrera Por cinco cuerpos Awesome Pit llega a segundo Libertad Tercero va a llegar cuarto Y último Tanguero En tiempo de uno Veintitrés y cuatro Quintos Y la victoria Para Imperio Número cuatro Una más Para Carlos de León Y para el Carnabit Que entrena Germán Rojas Era accidentada Donde el ejemplar Marengo Que estaba al frente Y comenzaba a ampliar Su ventaja Tuvo problemas Con sus extremidades Y sacó al jinete Aníbal Baez De la silla Esperamos que todo Este bien Con el popular Berunte Tendremos 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 Ese reporte En breve El ganador Imperio Termina dos por uno Con pago de 60 pesos Como el segundo Candidato Segundo candidato En la banca de segunda Era el tercero Awesome Pit Que tuvo salida fría Movido por Truman Se puso en contienda Dominó brevemente La carrera Pero ya en la entrada De la recta final Imperio estaba dando Con él Y superándolo Y hace buena competencia Llegando En el segundo Lugar Así que la victoria Para Imperio Hasta hoy Del Carnar Hablo de los novatos Los novatos